No voy a morir. No, 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 no. Sí, muere. Muere. ¡No! Muere. No sabes jugar, ratita, inmunda. Mira, tú tendrás trabajo por ahí hoy. Sí, no importa que paguen poco. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Loco a veces te hizo algo? Que nos vamos de aquí. No me voy a meter nada. Mete tus mierdas en el bolso, Pedro. Apúrate. Camina. Pedro puede ayudarme. Yo no sé nada de eso de pintar. Bueno, un problema serio hay que resolver. Ya yo te dije lo que yo haría. ¿Tú crees que alguien te va a ayudar allá? ¿Has abierto de ese problema? Pero tú siempre te dejas joder. Por tú tirarte al lado, hombrecito, no metiste en esto. Antes íbamos con tu mamá a una piscina. No sé nada de eso. Gracias. Nires. Gracias por ver el video.